del hecho, del libro, del personaje, platiquemos esa imagen que nosotros nos formamos. Porque es más fácil platicar una película que un libro. De una manera textual o de una manera gráfica. Porque incluso cuando me detengo a ver al personaje y le voy sacando todos los trapitos al personaje, que el texto me lo va diciendo entre líneas, porque a lo mejor leí, releí, volví a leer, me fui al paralelo, me fui a algún anexo, me fui a alguna línea del exégesis, me fui a alguna nota. De repente me dio por leer los comentarios de San Jerónimo. Entonces esos elementos enriquecen ese texto, enriquecen la acción, enriquecen el personaje. Y es ahí donde nosotros tenemos que ir viendo, analizando y debemos de ir siguiendo precisamente lo que el texto nos está dando. Porque de verdad que si no hacemos eso, si no hacemos eso, entonces nos quedamos con la... Como puedo decir, la probabilidad de que perdamos parte de la historia. Por eso los invito y es lo que siempre les he dicho. Hagámonos así dos lectores de la palabra. Pero seamos lectores curiosos. Seamos lectores preguntones. Pregúntenle a la palabra. En un momento dado, yo les digo a mis alumnos, duden de la palabra. Y todo el mundo me pegó de gritos. Pero ¿cómo voy a dudar de la palabra si es palabra de Dios? Sí, es palabra de Dios. Que le escribió un hombre en una situación determinada. Pero la duda no tiene que ir con la palabra, sino lo que yo estoy entendiendo de la palabra. Ahí es donde tiene que estar la duda. Estoy entendiendo realmente lo que sucedió, lo que el personaje nos quiere dar. O estoy reflejando mi interior, mi imaginación, mi historia pre... Cuando estaba chiquito y me contaban esas historias en catecismo. O las películas que yo vi. Pero ahora tengo la oportunidad de acercarme al origen. Y entonces yo ya voy a leer un texto que a lo mejor va a desmitificar la película que yo vi. Que me voy a dar cuenta que la película no es lo que dice el texto. Y entonces ahí es donde dice, ¡ah caray! Entonces tengo que sumergirme más en el texto. Leer el texto, leer el detalle. Porque de verdad cuando nosotros nos acercamos a las lecturas, que es parte de lo que vamos a ver ahorita, y más en el Antiguo Testamento, se vale buscar, por ejemplo, e investigar sobre el personaje. ¿Quién fue Samuel? ¿Qué hizo Samuel? ¿Qué es lo que dice la parte exegetica acerca de Samuel? ¿Qué dicen de Moisés? ¿Qué dicen de Elías? ¿Eliseo? ¿Qué dicen de Aarón? ¿Qué dicen de todos esos personajes que estuvieron formando parte de esa historia de la salvación? Y en la que en todo momento, ¿sí? En la que en todo momento, Jesucristo va y hace referencia a ellos. O las lecturas de todos los días hacen referencia a ellos. Entonces de verdad los invito a que se metan más al texto. Y como les dije al principio, los invito, así como Nemías y Esdras, a que reconstruyan o a que formen su escuela parroquial. Es muy diferente una escuela a los círculos bíblicos, a las lexios. Porque en una lexio sí, vamos a ver, vamos a analizar un poquito, pero no nos vamos a profundizar mucho en el texto. Porque una lexio es, ¿qué es lo que me dice? ¿Y con qué me comprometo después de eso? Y un estudio no. Un estudio es, a ver, ¿qué broncas tenía Moisés en realidad con el pueblo? ¿Qué es lo que lo orillaba a hacer tal o cual cosa? ¿O por qué Faraón no quería soltar tan fácilmente a la gente? ¿O por qué el liceo terminó heredando la gracia de Elías? Por ejemplo, no es porque Elías le haya pasado la batuta, sino porque hubo un diálogo entre ellos. Y Elías le dijo, si alcanzas a verme mientras yo soy elevado, serás poseedor del Espíritu de Dios. Y sí, ahí estaba el otro chamaco con el ojote penón, a ver a qué horas lo levantaban al otro, ¿no? Y sí, ya ve y describe el carro de fuego que baja, y lo toma, y lo eleva. Y en eso que lo esté elevando, le alcanza a pepenar el manto. Y dijo el liceo, ya fregué paleta. Aquí amarré, de aquí soy, dijo. Y sí, inmediatamente después de eso se regresa, y cuando llega al río, lo hace bolita, bueno no hace bolita, lo dobla, y le pega con el manto al agua. Y no pasa nada, vuelve a agarrar aire el liceo, vuelve a agarrar viada, le pega, y se abren las aguas. Y entonces dijo, aquí está confirmado el Espíritu de Elías. Esos textos, por ejemplo, esos textos que marcan el inicio, el caminar, el fortalecer la fe de los personajes, que nosotros también podemos tomar esas imágenes y hacerlas nuestras. Vamos a continuar, creo que ya estamos saliendo. Debo de suponer. ¿Alguien tiene la página de aquí? Porque siempre me ando peleando con los teléfonos, como aquí tienen como tres páginas. ¿Todavía no están? ¿Cómo? ¿Ya, ya estamos? Bueno, no sé si alguien me puede ayudar con el teléfono y la tabla para localizar la página y ver los comentarios. ¿Sí? Bueno, ahí estamos. Sí, no, no, aquí, aquí en la tabla y en el teléfono. Sí, por favor, porque aquí tengo. Ándale, ahí estamos. Sí, ahí estamos. Bueno, el día de hoy vamos a ver la segunda temporada de los libros que marcaron nuestras vidas, que marcaron todo nuestro ser y nuestro acontecer. Hoy vamos a hablar del Nuevo Testamento, la Nueva Alianza. Estos libros que forman parte de este canon y que básicamente, muchas gracias, y que básicamente lo que tenemos es el seguimiento del caminar del pueblo. Básicamente lo que tenemos es el seguimiento del caminar de los personajes, pero ahora bajo una nueva dinámica. ¿Qué dinámica es la que vamos a tener aquí? La dinámica que tenemos aquí es la de Jesús. Es la dinámica que tenemos. Y una de las primeras cuestiones que tenemos, verán, permítame. Una de las primeras dinámicas que tenemos son el Evangelio. El Evangelio, que ya estamos viendo el día de ayer, cómo es que se interpretaba los libros a partir de una clasificación que ya se tenían. Los líricos, los históricos, el Pentateuco como tal, que así se clasifica, o como la ley, o como la Torá. Los sapienciales y todo lo demás. Aquí, en el Nuevo Testamento, tenemos este conjunto de escritos. Este conjunto de escritos, que es el Evangelio proclamado por Jesucristo. Evangelio, pues es palabra griega, evangelium, prácticamente, que viene de ese prefijo eu, evangelion, eu, que es algo muy grande. Y la otra parte, que nosotros le entendemos como noticia, como muy buena noticia. O así es como se traduce, una muy, pero muy buena noticia. El Evangelio tiene dos formas de interpretarse. Una es la palabra, la palabra evangelio, o sea, el texto. Esa es una de las formas como podemos nosotros traducir la palabra evangelio. El texto como tal, la noticia que se está dando. Y la otra parte es el portador de la noticia. A él también se le conoce como evangelio. Entonces, cuando nosotros hablamos del evangelio, en realidad, ¿de qué estamos hablando o de quién estamos hablando? ¿Del texto o del portador del texto? Cuando nosotros, en cenizas, se nos dice, conviértete y cree en el evangelio, podemos tomar así, literal, cualquiera de las dos partes. Creer en el texto o creer en el portador de la palabra. O sea, en Jesús. El evangelio ha arrancado su transmisión desde una tradición oral vinculante. Es decir, que generaba comunidad de escucha y seguidores. ¿Qué es lo que estábamos platicando el día de ayer? ¿Cómo es que se fue transmitiendo el mensaje de comunidad en comunidad, de gente en gente? ¿Y cómo es que se fue recopilando esta información? Y alguien empezó a ponerla por escrito. Pero originalmente eran dichos, refranes, cuentos, narrativas que se iban haciendo de gente en gente con relación a los que les tocó vivir con Jesús. O les tocó andar en el mitote de Jesús. Entonces, todo arranca desde aquí. De una comunidad de escucha y de seguidores. Que es igual que los textos que vemos con Jesús. O a la hora de la multiplicación. ¿Quiénes iban a la multiplicación de los panes? ¿O quiénes seguían a Jesús? Aquellos que gustaban de la botanita del pan porque le quedaba muy rico a Jesús. O aquellos que realmente iban a buscar la palabra. Y que andaban buscando ese mensaje de salvación. Por la novedad e importancia del mensaje surgen iniciativas de ponerlo por escrito para evitar que se pierda o deforme de una generación a otra. Y aquí está lo interesante. Fíjense bien, de una generación a otra. Y es lo que yo les decía ayer a la hora de la cena de Pascua. El ejemplo que les ponía de un abuelo, parco de un abuelo que no transmitía mucho. Donde decía, pues sí, vino Moisés, habló con el faraón, hizo unos milagritos, nos dejó salir, cayó algo del cielo. Y pues ya, después de un tiempo entramos a la tierra prometida y hasta ahí se nos acabó la historia. Entonces, mientras que hay otro que le pone una alegoría, le pone una riqueza, le pone un... demasiada salsa a los tacos. Y resulta al rato que junto con Moisés andaban otros 20 más. Y resulta que tenían guía de turistas para que no se perdieran la hora de andar en el desierto. Y entonces, van, van, ese diálogo, esa historia que se va contando, tiene un sentido y tiene también el peligro de ser perdido o deformado. Por eso es que aquí empieza, surge la iniciativa de ponerlo por escrito para evitar que se pierda o deforme de una generación en generación. Y entonces es aquí donde empiezan, ahora sí, los escritores a ponerlo por escrito. Determinar con precisión al autor de un documento bíblico es complejo. El evangelio, dicen, el evangelio según, y ahí hay un nombre, ¿no? Entonces la pregunta que cabe aquí, la pregunta que se debe de hacer aquí es decir, ¿cuántos evangelios hay? ¿Cuántos evangelios hay? ¿Sí? Y es una pregunta que yo les haría a ustedes. ¿Cuántos evangelios hay? Levanten la mano con los dedos que crean que son los evangelios que hay. Uno, cuatro, 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 cuatro. La mayoría dice cuatro, o al menos los que se animaron a levantar la mano. ¿Cuántos? Cuatro evangelios. Bueno, el problema aquí es que existe un solo evangelio. Cuando nosotros leemos el evangelio según, dice, el evangelio según. Y es igual como si a nosotros nos preguntaran por una narrativa. Con cuatro versiones exactamente. Por eso dice según. ¿Sí? La buena nueva según fulanito de tal. Porque es un solo mensaje. Entonces eso es lo que nos hace ver esa complejidad del documento o de la precisión del documento que nosotros estamos tratando de leer. Porque muchas veces, y es lo que vamos a ver ahorita más adelante. ¿Sí? Bueno, cada obra muestra indicios de la personalidad de su autor. Más no su nombre. En muchos de los casos. Vamos identificando por la forma en como se escribió. Y a partir de la forma en como se escribió, podemos decir, Ah, creo que es fulanito, creo que es manganito, creo que es, o sea, algo así. En el mayor de los casos, responde a una tradición que a su plena identificación. Acuérdense que todo texto ha estado escrito por la tradición, por la transmisión, ¿sí? Y por el culto litúrgico. Básicamente esos tres elementos son los que han conformado y le han dado fuerza a los textos que nosotros tenemos. En el mayor, perdón. Son obras que han sido objeto de modificaciones. Les han corregido o agregado algunos enunciados que podían haber sido glosas y algunas otras cosas. O sea, el evangelio que nosotros tenemos ahorita no está tal cual. Ese es el punto. No está tal cual. Porque han sido tantos los que han pasado de escrito en escrito en escrito, que llega un momento en que hubo alguien que le sumó algo. ¿Sí? Entonces, vemos una nota, por ejemplo, donde dice, Destruyan el templo, creo que viene en el evangelio de Juan. Dice, destruyan el templo y yo lo levantaré en tres días. Eso dijo Jesús. Pero en el texto encontramos una nota que decía, así como entre paréntesis, ¿no? Y con el legrita itálica así de ladito, ¿no? Así, y más de diferente, ¿no? Que dice, eso lo decía porque hablaba del templo de su cuerpo. Esas notas son agregados. Porque en un momento dado vemos, por ejemplo, que hay textos que no tienen notas. Textos que están directos y lo deja uno así como que, a ver, a ver, a ver, espérame, espérame, espérame. Como por ejemplo el ejemplo que dábamos ayer. Si tu mano te da esa ocasión de pecado, córtala. Si tu ojo te da esa ocasión de pecado, sácalo. ¿Y por qué no vemos una nota ahí? Es que el Señor no habla del cuerpo o de la parte corporal de manera literal, sino de las acciones. O sea, no vemos eso. Pero hay textos que sí lo tienen. O como la otra, que dice, que cada quien agarre su cruz y me siga. Jesús no pudo haber dicho eso. Porque en la época de Jesús, la cruz era el peor de los castigos y era la denigración más grande que le podían hacer a la persona. Entonces, el significado de la cruz no era el significado de redención, que con el tiempo, 30, 60, 90 años después, lo obtuvo. Entonces, esos elementos que sí nos ayudan a nosotros, siglo XXI, año 2022, dos mil años y tantos años después de que se escribió, sí nos ayudan a nosotros. Pero fue porque alguien en un momento dado le agregó esos textos porque ya tenía un sentido el texto que le estaba poniendo. Es común encontrar los pseudonomía, es decir, el autor original o una comunidad atribuida a alguien de mayor rango o autoridad, una obra para procurarle una mayor aceptación. Esto es lo que platicábamos hace un momento. ¿Quién es el autor de determinado texto? El autor muchas veces no es quien dice que es el autor, sino que se lo atribuyen a ese autor para que el texto pueda tener peso. Por ejemplo, el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, que es el Evangelio más tardío que se tiene, o sea, casi 100 años después de que muere Jesús, o mejor dicho, no mentira. Allá cerca del año noventa y tanto, entre el noventa y el cien, por ahí así andaba datado el Evangelio de Juan. Está visto de una manera en retrospectiva y aparte de una manera ya metabolizada la enseñanza de Jesús. Por eso ninguno de los otros evangelios habla de que yo soy el pan de la vida. Y en Juan sí lo dice. Yo soy. En los otros evangelios no vemos a un Jesús autodeterminándose una cualidad o un nombre o un algo. Pero en Juan sí. Ahora, Juan, en ese momento, a pesar de haber sido el más chiquito de los que andaba en los discípulos, pues ya habían pasado algunos años. Entonces, ¿quién escribe ese Evangelio? ¿O hacia quién está dirigido ese texto? A la comunidad juánica. A la comunidad de Juan. Aquellos que vivían más apegados al Evangelio. Aquellos que cuando lo transmitían de una generación a otra, o a la hora de estar en las pláticas, lo transmitían con aquella fe y con aquel conocimiento que podían decir, es que Él es el Cordero. Porque el Cordero tiene un significado, el Cordero tiene una actitud, el Cordero tiene una manera de dirigirse y de guiarse. No, no decía, ese es el chivito de Dios. No, es el Cordero de Dios. Porque incluso hay un texto, una parábola de Jesús, donde pone a los borregos y a los chivos. ¿Sí? Y voy a separar los chivitos de los corderos. ¿Por qué? Porque los chivitos no dejan de brincar, son un relajo estos amigos, pues. ¿Sí? No se dejan guiar. Y en cambio el Cordero, sí. Por eso, al momento en que Jesús le habla a Pedro para la encomienda de sus gentes, le dice, apacienta mi rebaño. Le dijo primero. Y después le dijo, apacienta mis ovejas. O sea, no volvió a repetir rebaño, no volvió a repetir ganado, no volvió a repetir el ato. No, mis ovejas. Porque son aquellas que siguen. Y luego todavía vemos en el Evangelio de Juan, el mensaje que tiene donde dice, el pastor conoce a sus ovejas y las ovejas conocen la voz del pastor. Y se dejan guiar. Y él es el que está en la puerta del redil. Y el redil es el lugar en donde se sienten seguros. Esto lo vemos con el conocimiento de la oveja y con el conocimiento de Jesús como pastor principal de la comunidad. En el caso de varios escritos del Nuevo Testamento, esta condición no afecta su canonicidad e inspiración. Más bien es característica de los escritos canónicos e inspirados que integran el can. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí con esto? Lo importante es el mensaje. Es lo importante. Las cartas católicas, por ejemplo, las cartas católicas están dirigidas a gente que está muy al norte y que se las atribuyen a Pedro, se las atribuyen a Santiago, se las atribuyen a gente de peso. A gente que tiene conocimiento dentro de la comunidad y le dicen, oye, ahí te la manda Pedro. Cuando en realidad ahí venía el amigo escribiendo en el camino, ¿no? Y sabes que, oye, pues a nombre de quién la ponemos, o sea, a ver, cómo está, a ver, léemela. Ahí se me suena como que a Pedro. Ah, pues ponle Pedro. Y cuando llegan allá, mira, Pedro les manda esto. Pero ¿cuál es el mensaje que manda? Manda una riqueza de mensaje preciosa. En la primera carta de Pedro le habla a los esposos, le habla a las esposas. Esposas, respeten a sus maridos. Es lo primero que les dice. Y sean dignas de honor, háganse respetar. Y luego después, en el siguiente verso, le dice, esposos, denle el lugar a sus esposas. Ríndanle el honor que se merece su esposa. O sea, un respeto mutuo. Y ese es el mensaje que esa carta está llevando. ¿Y a quién la está llevando? A las gentes de por allá. Los evangelios sinópticos. Ahora sí, vamos a entrar a tres de los evangelios que se mencionaron. ¿Qué son los evangelios sinópticos? Bajo ese rubro se conocen los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Por su concordancia discordante. Aquí está interesante esta palabra. Concordancia discordante. ¿Qué significa esta palabra concordancia discordante? Es decir, son semejantes, pero no idénticos. La misma historia nos la narran los tres muchachos. ¿Sí? Pero Lucas, por ejemplo, le pone mucha riqueza en el texto. Le pone mucha alegoría. Marcos lo pone así más parco. Mateo, otro tanto. Pero los tres hablan del mismo elemento. Por ejemplo, el evangelio de Lucas. Bueno, la parte donde Lucas y Mateo hablan acerca de las tentaciones de Jesús. Mateo lo pone como en tres renglones. Y se lo llevó el Espíritu Santo y estuvo ahí a un tiempo. Y estuvo a merced de las fieras y listo. Pero Lucas no. Lucas le puso más emoción al texto. Y vino el tentador. Y lo llevó al monte. Y le mostró. Y le dijo. Y Jesús le contestó. Y etcétera, etcétera. Y termina con una frase muy interesante. Y el tentador, o sea, Satanás, se desaparece hasta el momento oportuno. Ya, Satanás ya no se le vuelve a aparecer a Jesús. ¿Quiénes son los que empiezan a dar guerra? Los endemoniados. Los posesos. ¿Sí? Y yo creo que el más famoso de los posesos es el de Genezaret. El que viene y le grita y Jesús se le pone enfrente y le dice. A ver, a ver, espérate, espérate. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Legión. Porque somos un montón que estamos metidos ahí adentro. Y ya, para cuando hace Jesús lo que tiene que hacer. Y las gentes de la región vienen a ver qué es lo que había pasado. Se encuentran aquel poseso. Que ya no estaba poseso. A los pies de Jesús. Y entonces tuvieron miedo. La gente tuvo miedo. Y dijo. ¿Sabes qué, Jesús? Pues qué bueno que le echaste la mano a este cuate. Pero no te queremos aquí. ¿Y qué hace Jesús? Se vuelve a subir a la lanchita. Y ahí te va para el otro lado. Ese es el encuentro que está teniendo Jesús con Satanás. Con los enviados de Satanás. Pero en Lucas vemos cómo Jesús habla de tú a tú. Con él. Y ya no vuelve a aparecer. Incluso en la tentación ya no aparece Satanás. Sin embargo, y ahí les va como tip. En la película de Mel Gibson, vemos unos pincelazos de qué es lo que sucede. En la película de Narnia, en la primera parte, donde vemos que el león de Judá, porque así se llama el león, así se hace llamar el león de Judá, va y se entrega en cambio de la vida del otro muchachito. Y que es sacrificado sobre un altar. Y vemos todos los animales del mal que están a su alrededor haciendo fiesta cuando el león es ejecutado. Estamos viendo esos elementos que se ven entre líneas en el Evangelio. Esto es nomás por hacer esas pequeñas diferencias de un mismo texto de la tentación de Jesús y de la pasión. Al mirarlos de conjunto, parecen idénticos. Más en los detalles están las diferencias, que es lo que les decía. Los detalles están las diferencias de vocabulario y de orden. Se tratan de orden posteriores al año 67 después de Cristo, obviamente después del martillo de Pedro y de Pablo en Roma. Los evangelios, ¿cómo fueron escritos? Básicamente, ya habíamos dicho que los evangelios no fueron escritos en línea. O sea, no estaba ahí Marcos, Mateo, Lucas, atrás de Jesucristo, escuchándolo y luego apuntando en una tablita o en un papelito, en un pergamino. Pero no, están escritos de atrás para adelante. O sea, todo pasó y la gente contó. Y de repente Lucas, ¿qué es lo que nos dice en el primer versículo? Voy a investigar todo lo posible para tratar que este texto esté lo más apegado a la realidad. Entonces, Lucas investiga. ¿Cómo investiga? Preguntando a la gente que fue testigo del evento. Ancianos, gente mayor, niños que ahora son adultos, pero que les tocó ver el milagro, que les tocó ver la persecución, que les tocó ver cómo pretendían apedrear a aquella mujer, etcétera, etcétera. Entonces, estos evangelistas o estos escritores empiezan a recabar esos textos y les empiezan a dar un orden, que muchas veces aquí lo dice. Diferencias de vocabulario y de orden. No es que conforme lo vayamos leyendo, es porque exactamente así sucedieron las cosas. A lo mejor María Magdalena fue uno de los últimos milagros que hizo. O a lo mejor fue uno de los primeros. Y de ahí la mujer que se le pega al grupo. No dice exactamente en qué parte de esos tres años de la vida pública estuvo cada milagro. Porque no tienen un orden. No. El evangelio de Mateo, ahora sí, vamos a entrar ya en cada uno de los escritores. El evangelio de Mateo es atribuido a un apóstol, Leví. Así es como se llama este muchacho. Pero es más probable que se trate de un escritor de origen judío que pertenece a una comunidad cristiana de Antioquía entre el año 70 y 90. ¿Por qué sacan a relucir todo esto? Porque Marcos vincula a Jesús a las profecías y a las enseñanzas mesiánicas del Antiguo Testamento. Marcos es el que muchas veces dice, esto se hizo para que se cumplieran las escrituras. Vinculado a las profecías y enseñanzas mesiánicas del Antiguo Testamento, así como un mayor sentido eclesial al Padre Nuestro, Pedro, cabeza de la iglesia y otros elementos. Marcos se ubica entre el año 60 y 70. Se considera autor a Juan Marcos, compañero de Pablo, de Lucas y después de Pedro, ya habitando en Roma. Este escrito ha sido la base para Mateo y Lucas. Si esta es la base, significa que Marcos es el primer evangelio que se hizo. Curiosamente, en el canon de la Biblia, es el segundo. Empezamos por Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En ese sentido. Quienes han incorporado, perdón, este escrito ha sido base para Lucas. Quienes han incorporado información de otras fuentes para crear un evangelio. ¿Cuáles son esas fuentes? Es el famoso documento Q. El documento Q es un documento que se sabe que existió, que no se ha encontrado, pero que sí saben que existe porque es consistente en los diferentes evangelios como argumento para completar las historias. Sería el equivalente a los dichos y hechos de Jesús que la gente cuenta. O lo que la gente cuenta de Jesús. ¿Sí? En ese sentido. Esta obra, siendo anterior a las demás, le ha dado a Marcos la paternidad. No solo sobre su obra, sino también sobre el género evangelio. Hasta que no escriben estos muchachos la obra de Jesús, hasta entonces nace el género literario que es el evangelio. O al menos así está tipificado. Porque ¿qué es lo que hace Jesús? Jesús se dedica a hablar de la palabra o del mensaje de Dios, pero de una manera, ¿cómo podríamos decirle, actualizada? De una manera en el que refleja amor, en el que refleja misericordia, en el que refleja el sentido hacia la creación, en el que refleja el amor de un padre hacia su hijo o hacia su prole. ¿Qué mensaje es el que daban los profetas? Era el mensaje, normalmente no era un mensaje de amor. El mensaje de los profetas, si lo analizamos bien, era aguas, porque estás amando o estás siguiendo o estás adorando a otros dioses. Y el Dios que te sacó de Egipto, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, que te dio todo esto, no está viendo con buenos ojos lo que está sucediendo. Por lo tanto, corres el riesgo de tener una maldición de parte de Dios, porque va a retirar la gracia, porque tú te estás retirando de él. Por eso es que tenemos siempre a un Dios castigador en nuestra mente, porque es el Dios que nuestras abuelas o nuestros bisabuelos o las generaciones antiguas o anteriores nos sembraron. Si hacíamos algo malo, ¿quién nos iba a castigar? Dios nos iba a castigar. O sea, no iba a ser una obra en el que nosotros estuviéramos actuando por sí mismos y no bajo la tutela o la gracia de Dios. Simplemente, oye, hiciste algo malo, Dios te va a castigar. ¿Te pasó algo malo? Dios te castigó. Te dije que no te fueras a la fiesta sin el permiso. Ya ves, se te ponchó el carro. Dios te castigó. O sea, ese tipo de acciones, ese tipo de elementos son los que tenemos ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este elemento, que es el Evangelio, que es buena noticia, es la que empieza a aparecer aquí, en estos textos. Es cierto. Jesús es un profeta, porque habla en nombre del Padre. Jesús es un profeta, porque le dice sus verdades al pueblo y a los reyes. Juan el Bautista era un profeta poderoso, porque iba y se le ponía a Herodes enfrente y le decía, oye, tú y la mujer de tu hermano y esto y esto otro. ¿Qué hacía Herodes? Le mantenía su respeto. El texto dice, lo respetaba, a pesar de que le pegaba de gritos, lo respetaba. Pero bastaba que se echara unas cervecitas, y bastaba que le prometiera algo que estaba medio canijo, y bastaba que quien metiera el asunto donde no tenía, pues fue la mamá, etcétera, etcétera. ¿Y qué fue lo que terminó haciendo este cuate? Cumpliendo con la sociedad, no con sus preceptos, no con lo que él tenía, no con lo que él sentía. Terminó quedando bien con los invitados. Y eso le costó la vida a Juan. Si Herodes hubiera sido más calzonudo, decía, oye, espérate, espérate, yo no puedo atacar a un hombre de Dios. Te voy a dar la cabeza del que está ahí en la entrada, si quieres. Pero a ese no lo puedo tocar. Eso hubiera sido otro cantar para Juan. Pero tenían que suceder las cosas así. Por eso este género del Evangelio, que hace su primera aparición en el mundo literario, dirigiéndose a los cristianos de Roma y de sus alrededores. Cristianos. Aquí ya aparece el término cristiano. ¿Qué son los seguidores de quién? Del Cristo. ¿Y quién es el Cristo? El enviado de Dios, pero de apellido o de nombre griego. Cristos. Es griego. ¿Cómo se le conocía en el otro idioma? En... No. No. Mesías. Mesías. Ese era el otro nombre. El Mesías. El ungido. Cristo es palabra griega. Mesías es la palabra del... Ay, mira, se me fue el nombre del idioma que hablaban la regente. No, de la israelita, del judío. Del hebreo. Ese es, del hebreo. Así es. El Mesías es la palabra original de Jesús. Él es el enviado de Dios. Él es el que se estaba esperando. Es el Mesías. Pero el Cristo es la palabra en griego. Y entonces aquí vemos que en ese Cristo y Mesías, que es el mismo y que tiene el mismo significado, lo estamos viendo por la influencia del idioma que están teniendo. Porque se hablaba de una manera... Como un segundo idioma se hablaba el griego en las comunidades de donde andaba Jesús. Era un lenguaje normalito el que se tenía. La tercera obra llamada Evangelio de Lucas se dirige a una comunidad griega. Ahora sí, a una comunidad griega. ¿Qué es lo que hace esta comunidad griega? Esta comunidad griega en formación entre los años 70 y 90. El autor la presenta como un producto de una investigación exhaustiva. Porque así empieza su texto. Para darle mayor firmeza a lo que se conoce de Jesús y de su obra de salvación. Y así es como empiezan los primeros versículos. Lucas no ha terminado su tarea en el Evangelio. Y esto es lo interesante. Lucas se quedó tan engranado con la historia de Jesús. Y se quedó tan impactado con lo que escuchaba de la gente. Que decide hacer una segunda temporada. Decide hacer un segundo libro. Porque se da cuenta que la obra del crucificado no terminó nada más con la crucifixión. O no terminó nada más con la resurrección. O no terminó con la simple ascensión. Porque se dio cuenta que a quien les dejó la chamba, a los apóstoles, no la estaban haciendo. No la estaban haciendo los apóstoles. Si nosotros leemos los textos, ¿qué hicieron los apóstoles después de que Jesús fue ascendido? Regresaron a su vida normal. Ay, andaba Pedro, voy a pescar. Ay, yo también, y yo también. Ahí va toda la bola de amigos arriba del barco. Ya que estaban todos cero, y dice, oye, y si pescamos algo, ¿dónde lo vamos a poner? Pues ya le llenamos la barca de todos los que andamos aquí en el mitote, pues. Y es donde se le aparece Jesús. Al amanecer. Y es donde le dice, hey, aquí, tírala, a este lado. Y ya que se da cuenta, Pedro se lanza y se viene. Y es donde empieza la interrogante. Pedro, ¿me amas? Y al final termina diciéndole, Pedro, ¿me quieres? Ya de perdida, deme un abrazo, pues. ¿Sí? Entonces se da cuenta Jesús que los apóstoles, por más que le soplaba el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, no más no la hacían los muchachos. Se afuraba lo feroz del cuento aquel, y soplaré, y soplaré. Y los muchachos no más no se avispaban, no más se les despeinaba tantito el copete, pero se lo hubieran a peinar y quedaban iguales. ¿Qué tenía? ¿Quién tenía que dar el soplo para que aquella gente se activara? ¿Quién tenía que dar el soplo? Dios tenía que dar el soplo. ¿Cómo se llama el soplo de Dios? El ruaj. Ese es el soplo de Dios, el ruaj. Esa infusión del Espíritu que sale de Dios y se lo da al hombre y le da vida. Sale del interior de Dios y le da vida al hombre. Eso dice Génesis. Insufló sobre su nariz el Espíritu de vida, el Espíritu de Dios. Entonces, cuando están ahí encerraditos estos cuates con su aire acondicionado, viendo televisión, los amigos aquí bien a gusto, bien despreocupados, pues llega el Espíritu de Dios y les arma la pelotera. Y les echa a perder la fiesta. Les echó a perder la vida, dijeran algunos. ¿Por qué? Porque les infundió el Espíritu de Dios y les infundió no nada más el Espíritu de Dios, les infundió el Espíritu de misión, de evangelización. De mientras ahí estaban en su pueblo. Salían, platicaban, dos cuadras para allá, tres para acá, y yo no me muevo de mi zona de confort. Hasta que llegó el Espíritu de Dios, hasta que llegó el ruaj. Y le dijo, órale chamacos, ya basta de vacaciones, ya basta de trabajo en casa. La pandemia ya pasó, vámonos, para afuera, a chambear. Y ahí van los amigos, y ahí van de dos en dos, porque decía que normalmente andaban Pedro y Juan, que son los que andaban en las plazas. Y llegó un momento en que fue tanto el trabajo que hicieron Pedro y Juan, que dice el texto, que cuando sabían que iba a venir, ponían a los enfermos y a los endemoniados y a toda la gente que le traían para curar en la plaza, los acomodaban, para que al menos la sombra de Pedro los tocara y pudiera ser el milagro de la salvación. Pudiera ser el milagro de la curación. Entonces, ¿quién se encarga de eso? Lucas, precisamente. Porque dice, no ha terminado su tarea en el Evangelio, sino que ha escrito un segundo volumen. Escribe la segunda temporada de Jesús. Jesús, ¿cuál es? Conocido como Hechos de los Apóstoles, recogiendo datos del crecimiento de la iglesia y de la misión de Pablo, de quien fue compañero. Y esto es lo que les decía hace como tres días. Jesús no vino a fundar una iglesia. Jesús vino a traer el mensaje del Padre. Esa era la función de Jesús. Jesús no venía a hacer grupos de oración. No venía a hacer ONGs. Él traía el mensaje del Padre para que funcionara de manera individual y de esa manera pudieran hacer comunidades. Y es lo que vemos en Hechos de los Apóstoles. Cómo la gente se empieza a agrupar y empieza a darle sentido a las palabras de Jesús en función a los milagros que narran entre ellos, la forma de la comunidad y la ayuda que se tienen unos a otros. Por eso Juan nos lo dice muy claramente. Sopórtense los unos a los otros. Amense los unos a los otros. Como Cristo, como Jesús, como el Mesías, los amó a ustedes. Entonces, ahí es donde empieza esta palabrita. La iglesia, la eclesia, palabra griega, comunidad, empieza a crecer aquí y obviamente dentro de esta eclesia empiezan las misiones de Saulo, convertido después en Pablo, y de su compañero Lucas, que anduvo junto con él. Eso es lo que vamos encontrando en el Nuevo Testamento con las diferencias de las versiones de la palabra de Jesús que nosotros conocemos como Evangelio. Así, el así llamado cuarto Evangelio atribuido a Juan es una obra más compleja por su contenido, pero también porque se nota un proceso más largo de elaboración y quizá mayor participación de otras manos sobre el escrito primogéneo. Juan. Para leer el Evangelio de Juan tenemos que estar comprometidos con las otras tres versiones. Si no entendemos las otras tres versiones nos va a ser muy difícil entender a Juan. Porque Juan porque las otras tres versiones se lo voy a poner así. Cuando el chamaco se enamora de la chamaca o viceversa cuando hay enamoramiento no hay defectos. Todo es amor y dulzura. Estoy enamorado. Estoy ¿Cómo dice? Lampareado ¿Cómo se dice? Encandilado. Estoy encandilado. No veo. No veo. O sea, lo único que veo es esa luz que está ahí o como cuando uno se encandila que se queda así como con un punto blanco así que no que no alcanza a distinguir. Ese es el enamoramiento. Estoy encandilado. No veo defecto alguno. Todo es amor y dulzura. Todo, 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 todo. Todo es amor y dulzura. Pero el evangelio de Juan ya no es enamoramiento. Es el amor maduro. Es como los esposos después de 20 años o de 15 años o de 50 años. ¿Cómo? Exactamente. Sí. Es como el marido que le pregunta a su mujer oye y no te da así como que se te paran los pelos de la nuca cuando tu mujer hace eso. Así es ella. O sea, ya aprendí a vivir con ella. Y al revés. Oye, mujer, no se te paran los pelos de la nuca cuando ves que tu marido deja tirar a la toalla en el baño. Ya se lo dije en todos los idiomas. En todas las formas. No va a cambiar. Mejor voy y la levanto y me evito el coraje. Eso es el amor. Porque ya 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 vivimos ya convivimos con el otro o la otra parte. Mija, te voy a ir pidiendo en el restaurante mientras llegas porque ya sé que va a comer ya sé que es lo que le gusta. Mija, te pedí el vinito la cervecita que a ti te gusta la soda el agua mineral con limón etcétera, etcétera que a ti te gusta porque sé que te gusta. Se anticipa a eso. Eso es el estar enamorado con un amor maduro. No enamorado de 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 chamaco. Ese es el evangelio de Juan. Ya conocemos quien es Jesús. Ya le damos otro nombre. Sí, así como las porque será que las las esposas siempre son las gorditas, ¿no? Aunque veamos un palito ahí caminando, ¿no? Ay gordita y todo el mundo volteando, ¿no? ¿Cuál gordita? ¿Cuál gordita? Es que así se le quedó del embarazo. Bueno, y ya, punto pues. Sí, y se dice el evangelio de Juan. Para llegar al evangelio de Juan, yo ya tengo que haber pasado por el enamoramiento. Ya tuve que haber pasado por el querigma. Ya tuve que haber pasado por el encandilamiento del llamado de Dios, de Jesús. Y entonces, sí, cuando le doy sentido al evangelio de Juan, me sabe a leche y miel. Es la tierra prometida. Es el saborear las acciones de Jesús, pero de una manera interna. De una manera en el que uno puede hacerlo vida. Que es diferente a los otros evangelios. Porque los otros evangelios, siempre que vamos a un retiro, dicen, ¿y tú qué harías en el lugar de Jesús? Y luego, luego, ahí no nos saca los otros evangelios, ¿no? Y le pondría las manos, y les hablaría, y esto y esto. No. ¿Qué es lo que haría Jesús, pero visto desde el evangelio de Juan? Simplemente amarlo, acercarse. Por eso, cuando nosotros vemos, por ejemplo, la parábola del buen samaritano, bajo los ojos de Juan, no vemos la ley. Vemos el amor hacia el necesitado. Pero si vemos esa misma parábola, desde los otros evangelios, vamos a ver la ley, que fue lo que platicamos ayer antier. ¿Por qué no separó el levita? ¿Por qué no separó el sacerdote? Porque el levítico le prohíbe acercarse a alguien que está muerto, moribundo o sangrado. Pero el evangelio de Juan te dice, deja eso de lado y acércate al necesitado. Esa es la diferencia entre un evangelio y otro, sobre todo en este cuarto evangelio. Esta hipótesis se funda en la tradición de que Juan, uno de los doce, habría fundado una comunidad o varias en Asia Menor, en torno a Éfeso, dando lugar a una escuela, que es lo que les decía, donde ya se está enseñando de una manera diferente el evangelio, dando una escuela donde sus discípulos eran instruidos en la doctrina cristiana, que buscaba explicar el misterio de Cristo y la salvación actuada por él. Es lo que les digo, pues, ya estaba metabolizado el mensaje, ya estaba digerido el mensaje, y ahora sí, al momento al momento en que se nos muestra este evangelio, en ese momento vemos un mensaje diferente. Nos pregunta Hansel Barrera aquí en las redes sociales, pero cuando en la Biblia leemos que Jesús dijo, sobre ti edificaré mi iglesia, entonces no dijo esa palabra iglesia. ¿Qué fue lo que dijimos sobre los sobre los textos que eran este cosa llama, que eran anexados? Sí, Pedro en el texto que leemos aquí, que nos está preguntando Hansel, dice, bueno, lo que está antes de eso es cuando cuando Jesús les pregunta ¿y ustedes quién dicen que soy? Tú eres el hijo de Dios y entonces Pedro es lo que le contesta a Pedro tú eres el hijo de Dios y entonces Jesús le contesta no se lo cuentes si porque eso a ti te lo ha revelado el espíritu de Dios eso a ti te lo ha revelado Dios o sea la fe que tiene Pedro es lo que le revela que Jesús es el hijo de Dios inmediatamente después que es lo que sigue sobre esa fe sobre ese sobre esa piedra sobre ese cimiento voy a fundar la fe de la del del de los doce al hablar de iglesia estamos hablando de comunidad ojo porque es un texto que es posterior este de la iglesia sobre eso que tú estás diciendo estoy poniendo la fe porque tú lo estás diciendo porque te lo está revelando Dios entonces es muy difícil leer por ejemplo como estos textos que nos están poniendo aquí cuando ya fueron de alguna manera este ¿cómo se llama? modificados que es el ejemplo que les decía ahorita que cada quien tome su cruz y me siga espérame ¿cómo que cada quien tome su cruz? si la cruz era el peor castigo romano que podía existir Jesús no pudo haber dicho eso bueno no sé si Hansel le quedó contestada la pregunta pero ahorita vamos a ver ok continuamos el corpus paulino este es otro de los grandes elementos que tenemos el corpus paulino ¿qué es lo que viene siendo? el corpus paulino es precisamente son las 8 vamos a tiempo se le llama así al conjunto de cartas escritas por Pablo o atribuidas a él y aquí empieza lo interesante son atribuidas a él dada la grandeza del territorio que va desde Antioquía hasta Roma una vez que Pablo fundaba una comunidad fíjense bien una comunidad que es la que fundaba su método pastoral para seguir acompañándolas a las comunidades en su crecimiento era la comunicación por correspondencia gracias nos dice Ángel este Hansel ¿cuál era el método? pues así como nosotros generamos nuestros grupos en Whatsapp en Telegram en Instagram no sé las redes pues ¿cómo les va muchachos? la diferencia es en que nosotros nos contestan de inmediato allá oye ¿cuándo sale la próxima caravana pa'l norte? no pues dentro de una semana tengo cuatro días para escribir la carta querido Tito querida comunidad de Corinto querida comunidad de Tesalonia querida esto y sotro los saludo yo Pedro perdón yo Pablo apóstol de Jesucristo con el amor y aquí mi buen amigo y camarada que está conmigo Tito que los manda a saludar también y etcétera 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 les encargo ahí que no anden comiendo carnitas malas hadas porque etcétera etcétera ¿no? y ahí va el rollo y ahí va caminando y llegaba allá y se lo entregaban al encargado de la comunidad y él les hacía el el la lectura y a la semana se volvían a reunir y decir oye oye vuélvenos a leer la carta de 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 Pablo porque está muy bonita está muy interesante y le empezaban a hacer como dijimos el día de ayer antier como ese elemento de culto como ese elemento que formaba parte de la liturgia y pasa a ser tarde que temprano un escrito un escrito sagrado recuerden que eso lo vimos el segundo día que es lo que le daba el sentido al escrito sagrado aquello que nos condujera o aquello que nos iría conducir hacia Dios hacia la salvación entonces Pablo de alguna manera con sus escritos hacía lo mismo era por correspondencia por eso Pablo siempre escribía cartas es lo que encontramos de Pablo puras cartas no encontramos un texto sólido como por ejemplo los romanos porque la carta a los romanos no empieza como una carta o a lo mejor la primera hoja se les perdió y empezó del medio para adelante si pero vemos que Pablo es pura carta porque él iba predicaba hacia el grupo hacia la asociación hacia la hace todo la registraba se iba a la siguiente y de la siguiente les mandaba cartas para atrás o mandaba cartas para adelante y allí va el muchacho ay Dios mío me quedó pequeña esta letra esta colección está ordenada en el Nuevo Testamento de mayor a menor volumen del escrito y no cronológicamente que significa que las cartas de Pablo como están en el canon no es como fueron escritas están de mayor a menor la carta más antigua de todas es la primera carta de tesalonia en el año 51 antes de cristo y la última sería la de romanos en el 58 antes de cristo fíjense bien y aquí hay algo interesante la primera carta o el primer texto que se escribe de jesucristo o que habla de jesucristo o que habla de lo que hizo jesucristo fue en el año 51 si no perdón si está mal está mal aquí esta notación si es en el 51 después de cristo tienes razón si es en el 51 después de cristo si pero que es lo que pasa aquí si Pablo estaba escribiendo en el 51 resulta que el primer texto que tenemos que es el de marcos está entre el 60 y el 70 Pablo ya había escrito de jesucristo antes del primer evangelio fíjense lo interesante porque Pablo le interesaba más tener a las comunidades frescas comunicadas y bien intencionadas que poner en claro si el mensaje de jesús porque porque la tradición que se utilizaba en aquel entonces para ir llevando el mensaje era el mensaje oral no el escrito quienes usaban las cuestiones escritas las cuestiones escritas las usaban los legalistas los romanos son los que ponían por escrito para que quedaran las cosas legalmente constituidas o legalmente escritas por eso Pilatos cuando pone la tabla dice lo escrito escrito está porque es algo que los romanos utilizaban de manera común siempre andaba un secretario ahí tomando nota porque todo lo hacían legal de hecho a los romanos le debemos muchas cosas las cuestiones de derecho las cuestiones legales es más le debemos incluso la forma de circular en las calles porque el que va siempre va por la derecha y porque el que viene siempre viene por la izquierda porque el momento en que me cambio de carril yo voy y voy por la derecha yo siempre voy a ir por la derecha porque el emperador pues era diestro entonces cuando llegaba pues se quería bajar y que le quedara en cortito todo así o sea me quiero bajar y ahí está la banqueta y ahí está el puesto quiero ir a los tacos ahí está me bajo dos pasos y ya está la mesa a la derecha yo voy por la derecha las hamburguesas se las debemos a ellos o el sándwich bueno que primero fue el sándwich y después fue el hamburg no mentira primero fue la hamburguesa y después fue el sándwich porque la hamburguesa es un peda un trozo de carne asada gruesa entre dos panes entonces era una manera practiquísima de comer en la calle ahí lo tenemos o sea a estos cuates les debemos mucho les debemos los números aunque después en Arabia se hizo la numeración arábiga y que nos llega a nosotros a través de la invasión que tuvo en Europa que llega a España y que después de España nos los trae Colón y Cortés y todos los demás para acá para América y entonces nosotros heredamos la escritura arábiga porque viene de España que a su vez vino de Arabia a través de una invasión es parte de la historia es parte de la cultura bueno aquí sucede lo mismo con las cartas aunque son 13 las cartas atribuidas a Pablo lo más las más seguras las más seguras de su autoría son romanos corintios gálatas filipenses y la primera de Estesalonia y Filemón todas las demás a quien se las debemos corresponden a algún discípulo suyo Efesios segunda de Timoteo Tito carta a los Hebreos Colosenses y segunda de Estesalonia que se piensa corresponden a uno de los discípulos suyos dicen que el que entre lobos anda huyar aprende entonces el discípulo aprendió a escribir y hablar como Pablo entonces pues hablaba y decían que no es Pablo el que está hablando porque soy igualito entonces ahí tenemos los escritos esto es lo que decíamos hace ratito la pseudonimia que es cuando se pone con el pseudónimo y por ejemplo eso también lo encontramos a la hora de escribir los artistas ya ven que se ponen un pseudónimo ¿cómo se llama? Pancho López no, no, no Pancho López olvídate no puedes ponerlo ah, entonces ¿cómo va a llamarlo? Dani el hermoso perfecto Dani el hermoso suena más así más de marketing más de todo entonces a partir de hoy te llamas Dani el hermoso ya no eres Pancho López sale aquí sucede igual existe eso pues las cartas católicas que es lo que estábamos hablando ahorita ¿qué son las cartas católicas? este grupo de escritos tiene como principal características que proceden de autores fudeocristianos dirigidas a todas las comunidades por eso se les llaman católicas o sea es para todos y la verdad es que tienen unos textos bellísimos como ese que les acabo de mencionar ahorita que viene a la mitad de la de la carta de Pedro esposos honren a sus mujeres mujeres honren a sus esposos ¿por qué? porque aquí ya se estaban viendo en estas comunidades cristianas ya estaba un evangelio más metabolizado o sea podemos decir que la escuela de Juan ya tenía sus sucursales ya se entendía el evangelio de otra manera ya las comunidades estaban viviendo de otra forma mucho de eso lo vamos viendo en hechos de los apóstoles precisamente como las comunidades por ejemplo en el capítulo 2 donde dice ¿y cómo vivían las comunidades? todo lo compartían decía y eso hacía que la que la comunidad se multiplicara no porque fueron los conejos los chamacos haciendo chamacos sino que la comunidad crecía porque había gente que le gustaba aquel sentido de vida aquella forma de vivir aquella forma de convivir sobre todo porque eran gentes que estaban bajo el asedio de la paz romana o de la paz que así se le dice P-A-X paz romana que no era otra cosa más que o te pones quieto o te pongo quieto esos eran los romanos por eso es que había tantas revueltas en ese entonces por eso es que los hijos del trueno que eran Santiago y ¿cuál era el hermano de Santiago? Santiago y su hermano ese fue el nombre eran eran gente le decían hijos del trueno porque eran gente que estaba acostumbrada a la a la guerrilla a la carrilla y van y se suman junto con Pedro y este Santiago venas bueno si alguien de los que nos están viendo en internet tiene un acceso a una biblia que nos que nos lo ponga aquí ¿no? bueno ¿Cebedeo? no ¿Perdón? ¿Juan? ¿Juan y Santiago? no Juan era el más el más morrito ¿sí? bueno ahorita va a llegar ahorita va a llegar no se preocupen estas gentes estaban acostumbradas precisamente a la guerrilla a estarle haciendo la guerra a los romanos y entonces cuando ven las comunidades de de cristianos que ya no se metían con broncas legales ni se metían con broncas de los romanos sino que se dedicaban a su chamba a vivir oye es que hay que pagar el impuesto pues ve y págalo oye es que nos quedó la mitad para comer bueno pues vamos repartiéndola oye pero es que vinieron los romanos pues que vengan esa forma de vivir esa forma de ver la vida esa forma de ver a la persona esa forma fue lo que empezó a hacer crecer a las comunidades y de esa manera Simón aquí está Gris Rodríguez nos contesta Simón estos hermanos si este se dedicaban a la carrilla bueno es lo que dice Gris no si se dedicaban a la guerrilla eran guerrilleros el equivalente a ese entonces entonces cuando se integran a la comunidad de los discípulos de Jesús les empieza a cambiar todo el sentido al grado este en que Santiago es el que más viaja y ahí tenemos el famoso camino de Santiago de Compostela en España que se dice que este cuate se vino hasta acá y es una peregrinación que hacen todos los años son como cerca de 300 kilómetros que ahí va la gente caminando y es un peregrinar precioso la gente que le ha tocado vivirlo entonces ahí tenemos a un Santiago que fue entregó su vida fue martirizado etcétera etcétera pero ahí vemos el sentido que esa comunidad le empieza a dar según el orden bíblico tenemos a Santiago cuyo escrito es de carácter sapiencial para defender la igualdad de las personas la fe que se demuestra con obras y enfatiza la atención y oración por los enfermos esta es la carta católica de Santiago se atribuye a Santiago pero quizá no sea uno de los doce sino el llamado hermano del señor que aquí lo encontramos en Mateo 6 y en Mateo 13 que desempeñó un destacado papel en la comunidad de Jerusalén entre el 41 y el 62 que lo vemos en Hechos de los Apóstoles donde fue asesinado dense un tiempecito leer las cartas por ejemplo la carta de Santiago le lleva como cuatro minutos y medio cinco minutos leerla son cortitas son como cinco capítulos tiene una riqueza preciosa de verdad van a estar como las comunidades y vuélvanos a leer otra vez las cartas de Pedro aunque atribuidas al apóstol Pedro se discute si podría haber sido escritas por algún cristiano anónimo que prefirió ponerlas bajo la autoría de Pedro el contenido de la primera que más o menos anda en el 64 al 70 busca animar a las comunidades en persecución la segunda a finales del siglo primero en cambio toca el tema del retraso de la parucía presencia o llegada o el advenimiento glorioso de Jesucristo al fin de los tiempos esta carta esta primera carta tiene cinco cinco capítulos también y en el capítulo tres es donde habla precisamente de los esposos léanlas dense un tiempecito para leerlas las tres cartas de Juan probablemente proceden de uno o de varios de los discípulos de las escuelas juánicas porque ya veían el texto y el contexto de Jesús de una manera diferente se cree que proceden del año cien y que buscan animar a los creyentes a la vivencia del amor o sea le están dando una continuidad al el al evangelio de Juan así como saber vivir más a fondo como hijos de Dios y a caminar en la luz alimentándose de las fuentes del amor las tres cartas de Juan hablan precisamente dando una continuidad del evangelio de Juan y eso es lo bonito porque normalmente quien nos habla ahorita de amor pues habla de amor del mundo no habla de un amor interior de un amor al hermano de un amor desinteresado de un amor como el que encontramos en el evangelio las cartas de Juan así lo ven por último la carta de Judas es una obra bajo la autoría de Judas Tadeo y se caracteriza por un lenguaje que le da un tinte apocalíptico y advierte la amenaza que representan los falsos maestros que siembran confusión entre los cristianos hace dos días leíamos de en el evangelio de Mateo que si aguas con los falsos profetas aguas con los corderos no aguas con los lobos vestidos de corderos porque van a venir despedazar el rebaño y entonces uno se pregunta y como voy a saber cuál es un falso profeta o cómo voy a saber cuál es el lobo vestido de cordero y en el siguiente verso Jesús te dice por sus frutos los conocerás no hay árbol bueno que de frutos malos ni frutos ni árbol malo que de frutos buenos y cuando platicamos de eso sacamos a relucir o le sacamos los trapitos a san agustín te acuerdas pobrecita la mamá pero pues sus oraciones valieron el apocalipsis ayer 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 me preguntaban cuál es el libro más difícil de leer de la biblia bueno como no habíamos visto esta parte pues no le podía decir que el apocalipsis porque no lo habíamos visto todavía por eso le dije léete números ahí entretente un ratito mientras llegamos a esta parte apocalipsis quien escribe apocalipsis bueno para empezar que significa apocalipsis que dimos el significado hace como dos días apocalipsis significa cierre de ciclo no fin cierre de ciclo cuando nosotros vemos la película de apocalipto de Mel Gibson que habla sobre la cultura azteca maya y todo lo que es de nuestra región habla de ese ciclo precisamente de los indígenas con relación a la conquista eso es lo que significa el apocalipsis es un cierre de ciclo y es el famoso ciclo que vivimos en el 2012 donde se le acababa la cuerda al calendario maya no si al calendario maya hasta llegaba o sea cerraba su ciclo y todo el mundo decía cuando el calendario maya termine se va a acabar todo pero oh sorpresa no contamos con que los años que nosotros contamos han tenido más modificaciones que la caramba para empezar tenemos la venida de Cristo antes y después de Cristo entonces en realidad que año estamos viviendo si sumamos los dos mil después de Cristo más los antes de Cristo en que año estamos esa es una luego si no hubiera venido Roma junto con sus este cambios no tendríamos el mes de julio no tendríamos el mes de junio ni el mes de agosto que fueron los que le sumó si los nombres de y hay quien dice si de los emperadores exactamente y hay quien dice un refrán que se cuenta en esta región no sé si ustedes los han leído que dice que no hay que comer mariscos en aquellos meses que no tengan este R entonces uno se queda acarijo y cuáles son esos que acabo de mencionar junio julio y agosto y mayo mayo junio julio y agosto porque porque son los días de calor entonces que pasa con el marisco si exactamente más aparte la veda y todo eso entonces para los que conocen de agricultura marina pues ahí está no entonces todos esos cambios que se están teniendo en la historia de la humanidad pues como que no las consideramos pues entonces realmente el calendario maya terminó donde dice que terminó con relación a nuestro tiempo quien sabe pero apocalipsis significa cierre de ciclo eso es lo que significa apocalipsis y eso es lo que está escribiendo Juan esta obra tiene por autor a uno de los miembros de la escuela juánica por eso es atribuido a Juan el apocalipsis según San Juan que suele identificarse con uno de los doce se da en el contexto de la persecución del primer siglo bajo el poder de Domiciano se ha escrito en un lenguaje lleno de símbolos y de figuras que no existen que son entes de razón pero que revelan un contenido positivo o negativo con el que se ilustra una época de persecución y aparente derrota de la iglesia se trata de un documento que certifica fíjense bien como hay que leerlo certifica la victoria de Cristo señor de la historia sobre las fuerzas del mal y se anima a la comunidad a esperar su pronto retorno de aquí vienen los famosos cuatro jinetes del apocalipsis de aquí viene el famoso dragón la mujer vestida de luna todos esos símbolos que nosotros estamos teniendo y que la iglesia en un momento dado la utilizó esos símbolos para de alguna manera evangelizarnos están metidos en nuestra psique aquí en nuestra mente ¿por qué? porque hay que recordar que no todos tienen esa facilidad para poder leer los símbolos entonces ¿qué problema es el que tenemos al momento de leer libros tan complicados como el evangelio de Juan y el apocalipsis el simbolismo los símbolos que se están manejando y es el ejemplo que les decía sobre el evangelio de Juan les decía ¿qué es por ejemplo dentro del del evangelio o el ejemplo del pastor y de las ovejas? si nosotros hiciéramos un lección sobre el redil y la voz del pastor y el pastor y la puerta y todo eso que vienen siendo los primeros siete o nueve versículos creo del capítulo uno donde nos habla sobre el evangelio no perdón el capítulo tres creo el cinco por ahí así viene nos habla o sea ¿cómo lo podemos interpretar? ¿qué entendemos por redil? ¿qué entendemos por puerta? ¿qué entendemos por pastor? ¿qué entendemos por rebaño y qué entendemos por oveja? ¿qué entendemos por ladrón? porque ahí lo menciona ese es el simbolismo la riqueza que maneja Juan si ese es el evangelio imagínense el apocalipsis las siete iglesias la prostituta la gran bestia o sea ¿qué significa eso? por ejemplo ¿qué significado le damos a la prostituta? aquella mujer que se entrega por ¿qué? por dinero por placer donde no tiene un amor al otro donde no tiene un amor a nada sino nada más es puro gozar no tiene un significado mucho más profundo ¿qué habla cuando se dice que una institución se prostituyó se vendió a otros intereses a otro verbo a otro credo entonces el lenguaje que maneja Juan en este texto es tan rico que nos podemos detener en un verso un buen rato tratando de descubrir qué es lo que realmente nos está diciendo y sobre todo decírnoslos para nuestra actualidad porque es lo que siempre les he dicho el problema que tenemos es que cuando nosotros empezamos a leer el evangelio sobre todo en el misalito dice en aquellos días en aquel tiempo y nos quedamos con que en aquel tiempo se había esas cosas hoy no pero necesitamos actualizar la palabra necesitamos actualizar el texto y cuando actualizamos el apocalipsis hijuela nos pone a sudar un buen rato porque es tanta la carga de simbolismo que tiene que tengo que ir desmenuzando cada elemento cada frase y ya que desmenuzo el elemento ahora si tengo que conjugarlo con la frase pero de verdad es muy rico bueno al menos es muy entretenido ahí se puede uno estar un buen rato ok continuemos los escritos apócrifos ayer me tundieron con este palabrita y me preguntaban incluso en las redes y que significa este apócrifo cuáles son en que se basan para decir que es un apócrifo cuál es esto cuál es aquello pues hoy vamos a verlo en los años posteriores a la pasión de Jesús inician los cristianos la noble tarea de dar razones aquí es donde empiezan las complicaciones de dar razones de su fe en Cristo resucitado y que ha ascendido a los cielos se trata de determinar las verdades de fe que pueden ser transmitidas con seguridad y que den solidez a las enseñanzas recibidas al paso del tiempo esta búsqueda de respuestas suscitó algunas que no embonaban con las definidas y aceptadas obstinarse en ellas da lugar a las herejías a las herejías acuérdense que ayer hicimos la el ¿cómo se llama? la aclaración de dos elementos que tenían que ver con el magisterio de la iglesia y el magisterio de la iglesia es aquel que le toca interpretar los textos para darle el sentido de los tiempos por ejemplo ¿qué está pasando ahorita con nuestra iglesia? ¿qué está sucediendo con nuestra iglesia? ¿qué sucedió hace 40 50 años en México? creo que muy poco lo recordamos sobre todo en el centro del país y no lo recordamos porque alguien se encargó de no escribirlo y los pocos que lo escribieron fueron perseguidos estamos hablando de la cristiada ¿qué fue lo que sucedió con el gobierno en aquel entonces que empezó a darle seguimiento a los cristianos hasta llegar el momento en que fue prohibido el culto fueron asesinados los sacerdotes fueron asesinados los laicos que defendían la eucaristía tenemos un montón de mártires gracias a la cristiada ¿alguien se acuerda de eso? no porque no está en los libros de texto no está en los libros de la historia de México por desgracia tiene que venir un extranjero a contárnoslos bueno esos elementos que se cuentan aquí de querer dar ese sentido de querer dar esa razón de quedar todo eso va y cae en este gnosticismo y ese gnosticismo va y cae en las herejías ¿qué son las herejías? las herejías es aquella idea totalmente errónea con relación al sentido de la salvación que hablamos que hablábamos ayer sobre Arrio aquel que negaba la divinidad de Jesús entonces ese tipo de sentimientos ese tipo de interpretaciones son los que vamos teniendo gracias a que gracias a que inician una tarea de dar a partir de la razón un sentido de fe en Cristo resucitado trato trato de darle un sentido razonable a la fe y ahí es donde empiezan las broncas existen muchos documentos propuestos como sagrados pero nunca incorporados en el canon del antiguo o del nuevo testamento respecto al antiguo testamento se llaman apócrifos ahora sí atención para quien nos preguntó el día de ayer o de antier en las redes a obras de la literatura judía que datan del siglo segundo antes de Cristo hasta finales del siglo primero después de Cristo en su mayoría son de género apocalíptico nunca entraron en el canon hebreo algunos tratan sobre viajes celestes o visiones como el libro de Enoch que es uno de los libros más citados y más este leídos en aquellos años porque hablaba Enoch es el hermano de de Matusalén que fue uno de los que fue llevado por Dios todos los demás murieron menos Enoch Enoch fue ascendido con Dios o fue ascendido por Dios o sea ya no se supo más de él que éste lo cita en el versículo 14 de la carta de Judas donde dice Enoch 68 en el caso del Nuevo Testamento tenemos varios escritos que entran en la categoría de apócrifos que se colocan entre mediados del siglo 2 y del siglo cuarto después de Cristo buscan llenar los vacíos que tienen los sinópticos con relación a la infancia de Jesús recuerdan que eso lo platicamos hacía dos días acerca de la palabra este revelada y de la palabra interpretada recuerdan sobre los películas y todas esas cosas que se están haciendo y el misterio de su concepción virginal algunos son de cortes gnósticos que buscan divulgar sus ideas mezcladas con la fe cristiana entre los más importantes está el evangelio de Tomás que es uno de los más conocidos que recopila dichos de Jesús que no obstante que no que si obstante su identificación con el gnosticismo vale la pena su contenido más o menos en el 180 después de Cristo que dice este texto no obstante su identificación con el gnosticismo vale la pena su contenido ¿por qué? porque dice algo de verdad San Francisco de Asís saca de ahí el nacimiento ¿se acuerdan que lo platicamos? el nacimiento como nosotros lo tenemos ahorita no lo dice en ninguna parte ahí no los describe pero pero tengan cuidado si le van a entrar a la lectura de los gnósticos si le van a entrar a la lectura de los apócrifos tengan su fe bien cimentada en piedra edifiquen su fe en piedra porque les va a mover el tapete como no tienen una idea aguas aguas en los años sesentas setentas salió mucha literatura con relación a Jesucristo hay un libro que se llama el hombre que inventó a Jesucristo y ese a mí me tocó leerlo de joven y cuando lo leí te pego unas arandeadas bueno para empezar de chamaco no tenía la fe ni el conocimiento de ahorita andaba en la búsqueda pero cuando leí dio ciertas luces dio ciertos tintes y después platicando con un sacerdote biblista resulta que él también lo leyó ese libro y dijo es cierto a mí también me pegó una zarandeada ese libro me movió el tapete feo feo me dijo me hizo dudar de muchas cosas pero gracias a que el evangelio es fácilmente interpretado entonces descubres que parte de esos textos no corresponden hay ciertas luces de verdad si es cierto hay ciertas luces de verdad pero hay que saber expulcar muy bien es que cuando nos traen los frijoles antes cuando nos ponían a expulcar frijoles se acuerdan que teníamos que quitarle las piedritas y las ramitas que ahora ya no se usa porque ya iba uno y lo compra en bolsita limpiecito y de la bolsa al sartén y listo es más hasta cocidito ya se lo venden a uno antes no teníamos que sacar el quintal y empezar y terminaba uno con todas las manos llenas de tierra y la mesa todo así y luego con las piedritas las juntábamos y jugábamos lotería o sea había un beneficio pues dentro de la chamba a fin de cuentas pero bueno así es como hay que leer estos libros si es que deciden entrarles a leer si no se sienten seguros si es más el mórbolos que los va a mover a leer estos libros ni le entren de verdad ni le entren porque los va a confundir tienen que tener bien cimentado tienen que ser así como Pedro revelada la verdad por Dios algunas obras apócrifas asumen temas de la infancia de Jesús o de María el protovangelio de Santiago evangelio del seudo Mateo la natividad de María libros de la infancia del Salvador evangelio del seudo Tomás el evangelio árabe de la infancia evangelio armenio de la infancia e historias de José el carpintero ok porque estoy poniendo estos textos y ustedes van a decir bueno si son tan peligrosos porque nos estás poniendo nombres para luego estar ahí en internet buscándole de metichón un día a las 2 de la mañana que no tengo sueño y viendo a ver que hago no bueno estos nombres se los estoy poniendo porque estos nombres ya los tenemos en la televisión estos forman parte de la barra de películas y de series que ya están en streaming que están en las redes en las plataformas o sea encontramos el evangelio de María Magdalena y ahí estamos viendo y la segunda temporada viene muy bueno porque en la segunda temporada tiene el encuentro con Jesús pero en la primera temporada que hizo ah pues en la primera temporada vimos quién era María Magdalena y en la segunda tiene el encuentro con Jesús y se habla de que ahí viene la tercera temporada o sea que hizo después de que Jesús se fue o sea ese es lo que estamos teniendo ya ahí en la televisión y por desgracia si yo no voy a andar de morboso buscando a las 2 de la mañana un libro apócrifo para leer pues bien que me lo puedo chutar a las 5 de la tarde ¿sí? porque salí temprano a la oficina o a las 9 de la noche porque no hay nada que ver en la tele y mejor me siento a ver esto entonces ojo ojo con esto que está aquí algunos tienen por contenido muy específico la pasión y resurrección del Señor destacando las actas de Pilatos el descenso a los infiernos el evangelio de Pedro el evangelio de Bartolomé otros son de temas ausente que asuncionistas como la asunción de María el libro de Juan evangelista el teólogo pregunta técnica María fue ascendida o murió María murió murió pero su cuerpo no tuvo corrupción María fue asunta al cielo después de muerta a ver quítate el cubrebocas para poder escuchar bien tienes el otro ándale cuando fui gracias un sacerdote cuando fuimos a tierra santa dijo que fue la adormición de María asunta al cielo así es así es pero María muere o sea su biología muere sí y una vez muerta es asunta no es elevada elevada fue Jesús porque fue en vida y María fue asunta bueno esas pequeñas diferencias entre asunción y ascensión es los que de repente nos ponen en la torre porque porque tenemos un cantito que habla de que María no murió niña que no murió y él o sea estamos cantando una herejía y todo el mundo bien feliz y contento porque no ponemos atención estamos como en el evangelio de Juan dime qué tan qué tan metida estás en la cuestión teológica y en la cuestión del amor como para decir que María no murió en sentido espiritual por eso pero eso cuéntaselo a un niño eso cuéntaselo a un fiel que con trabajos vienen los domingos a misa y escucha ese canto con qué se queda con lo espiritual no se queda con lo literal y ese es el problema a lo mejor nosotros como comunidad creyente como comunidad madura podemos hablar de Jesús y podemos tutearnos con Jesús porque sabemos respetarlo sabemos darle su lugar su dignidad pero alguien que no tiene la madurez y al oírnos expresar algo sobre Dios sobre el amor de Dios sobre Jesús sobre el amor de Jesús simplemente no lo va a entender lo va a mal interpretar y entonces qué va a pasar lo que nosotros dijimos de una manera sana entendida metabolizada que va a ser para esa persona para esa persona va a ser una herejía ese es el ese es el punto también hay de carácter gnósticos como el evangelio de Felipe Tomás los egipcios María la verdad diálogos del salvador sabiduría y recientemente el evangelio de Judas hay otros que se refieren a asuntos de los apóstoles las cartas de Pablo a los laodicenses una tercera de Corintios carta de Pablo a Seneca carta de Santiago carta de Pedro a Felipe hechos de Juan hechos de Pedro etcétera 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 y con esto concluimos miren 855 les digo los el señor nos pone los tiempos y nos dice vale muchacho hasta ahí llegamos bien María murió y fue asunta al cielo así es nos los está corroborando María Sánchez a través de las redes es cierto eso que es lo que que es lo que estábamos comentando por eso hay que por eso cuando hablamos de temas de ese tipo hay que tener una fe bien cimentada y también hay que tener cuidado en donde hablamos de eso y de cómo hablamos con eso porque hay gente mayor y hay gente menor nosotros tenemos hermanos menores en la fe y son los que tenemos que cuidar y así como el niño hay que darle un alimento este como el la 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 papilla que es muy diferente al alimento que nosotros podemos morder entonces hay que tener cuidado con el alimento que damos al hermano porque en una de esas se nos empachan y se nos muere una de esas se nos empacha y con que va a salir no hermano perdón si a eso me refería yo hace unas noches cuando hablábamos de que no que cristo no dejó ninguna iglesia que que si le a un hermano que apenas como dice vienen los domingos y de vez en cuando y es católico medio medio que por allá se va a veces con los protestantes como que no le estamos dando la piedra que necesita él para anclarlo a nuestra iglesia es decir no hubo iglesia nuestra iglesia no fue instituida o edificada en la piedra o en Pedro sino que se fue dando y se hicieron comunidades y esas comunidades se fueron uniendo y posteriormente se fueron llamando iglesia entonces cuando nosotros si nosotros empezamos de esa manera hablarle a a las personas y ellos leen en la biblia donde dice y tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y la no la moverá nadie y te prometo que nada la mueve entonces es muy difícil era lo que por eso era mi pregunta la vez anterior porque si si se movió y porque después hubo los comentarios como o sea como como que no hay iglesia y como que después se hicieron y porque y usted hizo el comentario si yo hago una carta y la van leyendo 10, 30, 50 años después puede ser que sea santa y puede ser incluida tal vez en algo santo ¿verdad? entonces es muy importante lo que le vamos a decir a nuestros hermanos sobre todo cuando no están inmersos en la fe esa es la clave estar inmersos en la fe estar inmersos en el conocimiento de la palabra si no tengo conocimiento de la palabra también la misma palabra me dice va a venir cualquier vientecito y te va a poner una zarandeada si y te va a poner una peluchada y ahí te va a dejar y ese es el evangelio que tuvimos ayer creo ahora donde habla de la roca de la casa edificada fue hoy no de la roca edificada en la en la piedra y en la arena va a venir el viento las crecientes la lluvia y va a pegar contra aquello y la casa miren es más hasta va a ser para que le laven las paredes así de ese sentido bueno si no pero Santiago y Juan hijos de Cebedeo Santiago y Juan hijos de Cebedeo ahí está Santiago y Juan hijos de Cebedeo si era la gran pregunta que traemos ahí ahí está bien bien buenas noches Enrique y como ayer muchas gracias y pues nos disponemos para encomendarnos a nuestra madre santísima recibir la bendición Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre las mujeres bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén el Señor esté con ustedes la bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes su familia y permanezca para siempre que tengan excelente noche mañana nos vemos en el último día que Dios los bendiga nos vemos en el último día nos vemos en el último día nos vemos en el último día que nos vemos en el último día nos vemos en el último día que nos vemos en el último día nos vemos en el último día que nos vemos en el último día 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 nos vemos en el último día